Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma, mi nombre es Manuel Herrán, soy profesor y coordinador del curso de edición de libros para niños que ahora se va a dar en su modalidad virtual para el acceso de todos los profesionales interesados en esta área del conocimiento. El inicio del curso es del 2 de abril, justamente la fecha en el que celebramos a nivel mundial el Día del Libro Infantil. Voy a hablar del temario del curso. Empezaremos con el tema de la introducción al mundo editorial. Durante este tema desarrollaremos los procesos históricos de la actividad editorial y el aspecto de organización y desarrollo de una empresa editorial. Luego conversaremos y expondremos sobre los géneros y tendencias de la literatura infantil, desde los cuentos clásicos hasta las historias actuales. Luego trabajaremos los criterios de selección para la publicación de los libros para niños, cuáles son los aspectos y los elementos que requiere aquel evaluador para revisar los manuscritos y luego presentarlos estos ante las áreas de la editorial para su publicación o su conversión en libro. El siguiente punto vamos a hablar de algunos aspectos del libro, como el texto, el paratexto, los libros con imágenes, los libros especiales, los libros con sonido, donde vamos a hablar todas las diversidades de estos libros de acuerdo a los conceptos sociales y culturales y el desarrollo de la imagen y la ilustración dentro del material para niños. Luego vamos a trabajar en el temario secuencias de un plan lector, tan importante para nuestras escuelas y que se va desarrollando, incrementando en cada uno de los lugares y regiones de nuestros diversos países. Ahí vamos a hablar un poco de las normas legales que hablan sobre el aspecto del plan lector y el desarrollo del plan lector y los logros y la adecuación de los libros de literatura infantil a este sistema que se va desarrollando con el objetivo de mejorar la lectura en el aula. Y luego vamos a seguir con el tema de los derechos editoriales, los derechos autor. ¿Qué es lo que nosotros como editores debemos de tomar en cuenta antes de publicar un manuscrito? Algunos aspectos sobre el plagio, algunos ejemplos y algunas propuestas para evitar estas incomodidades, digamos, o imposibilidades a veces que no nos permiten desarrollar un buen trabajo editorial. Luego vamos a hablar del aspecto de la comercialización, distribución y promoción del libro. Asimismo, vamos a desarrollar una propuesta de un proyecto editorial, cómo se trabaja un proyecto editorial desde el aspecto práctico y también los dos últimos temas sobre el aspecto técnico del libro y luego también cómo se desarrolla la posibilidad de una exportación de libros para niños dentro de estos mercados que nosotros vamos a ir encontrando o vamos a ir sugiriendo para poder distribuir en este gran mercado mundial aquellas creaciones que le llamamos libro infantil. El objetivo del programa es que nosotros, los profesionales o aquellos profesionales que estén interesados en desarrollar un producto que se llama libro infantil, cada vez tengan mayor cuidado, mayores elementos prácticos y teóricos que les permitan desarrollar un producto con un alto nivel de calidad y ese producto que vamos a ir desarrollando pueda llegar cada vez más al público infantil y por ende a los padres que son los mediadores en este proceso. Muchas gracias por la atención brindada y nos estaremos viendo pronto en el curso de edición de libros para niños de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú.